Hola, me llamo Lucía, tengo seis años. Este cole se llama Parellada. Está situado por el municipio de San Bocho Obregat. Lo que más me gusta del cole es hacer cosas, aprender y muchas cosas más. Lo que más me gusta es ir al patio y jugar con mis amigas. Adiós, chao.